¡Larcaron! La quinta carrera premio Intruder 2016 Sale enseñar el camino por dentro del 3 Murguero orientar la cabeza de ventaja Lo encima por fuera el número 9 Exler Más abierto corre el 1A Mister Guaquero A un cuerpo y cuarto viene corriendo el número 7 Logrado Roar Por dentro lo viene haciendo el número 6 Tío Pablo en los últimos 150 para el disco Por dentro se mantiene Murguero orientar el pescueso de ventaja Lo sigue abierto el número 9 Exler Más abierto corre el número 7 Logrado Roar faltando 100 metros para el disco El número 3 Murguero oriental Dos cuerpos y medio de ventaja Gana la quinta Y cruzaron el disco Más abierto el número 7 Conexión Tiene el número 7 Leopoldo Conexión Y cruzaron el número 8 Marcaron Quinta Y cruzaron el número 8 Pasado 1 Unión Gracias. Gracias.